Avanzar en la concreción del TEAR, intensificando esfuerzos políticos y diplomáticos para que los 16 estados suscribientes del tratado que aprobaron la reinsección de Venezuela al mismo logren que el órgano de consulta ordene con la mayor celeridad posible todas las medidas establecidas en el artículo 8 del tratado, incluyendo el empleo de la fuerza. Tres, iniciar en el seno de la Carlea Nacional el debate público de la autorización parlamentaria prevista en el artículo 187.11 constitucional, tantas veces, presentado por SON Venezuela desde el mes de febrero, para el empleo en nuestro territorio de una misión militar extranjera con fines humanitarios y liberadores en orden al principio universal de la responsabilidad de proteger, aprobado por la Asamblea de las Naciones Unidas en el 2005 y que consagra el deber de la comunidad internacional de proteger a las personas ante los crímenes de lesa humanidad. ¡Gracias!